Y también les quería comentar que acabamos de estar con la Fundación de la Empresaría de Chihuahuense. Curiosamente, estuvimos viendo todos los programas que tienen ellos, todos los programas que tenemos nosotros. Muchos de ellos son complementarios. Entonces, estamos trabajando este próximo miércoles, vamos a tener ya una propuesta de cómo vamos a poder trabajar junto con ellos. Entonces, ellos tienen una proporción de un tercio de apoyo cuando estamos hablando de programas de gobierno. Cuando son programas de asociaciones civiles tienen hasta el 70%, pero como nosotros somos gobierno es el 33%. Sin embargo, creo que si complementamos los programas que tenemos nosotros con los que tienen ellos, ese 33% nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Entonces, hay muchos programas de manualidades, de educación, etcétera, que tienen ellos. Que creo que los vamos a poder utilizar. Y para la próxima semana ya vamos a tener todo listo porque el próximo miércoles nos vamos a reunir con ellos para ver exactamente cómo vamos a trabajar.